Yo necesito to' mis chavos alante, si te coges no vas a pagarme, pa' deberme a mí es mejor matarte, cuentas claras conserva amistades. Yo necesito to' mis chavos alante, si te coges no vas a pagarme, pa' deberme a mí es mejor matarte, cuentas claras conserva amistades. Yo necesito to' mis chavos alante, en negocios no confío en nadie. Necesito to' mis chavos alante, necesito to' mis chavos alante. Háblame de chavos, compadre no relajes, mi tiempo no marcaste, no me hable de descuadre, pa' ganarse a cuaremate. No voy a fiarte, deja de seguir llegante, ponte a josear la calle. No queremos buscarte, por eso pa' galante. Yo no quiero hacer que tu madre tenga que velarte. Familia y el negocio, manténlo aparte, porque manteca y el perico son dos cosas aparte. Yo necesito to' mis chavos alante, si te coges no vas a pagarme, pa' deberme a mí es mejor matarte. Cuentas claras conserva amistades. Necesito to' mis chavos alante, si te coges no vas a pagarme, pa' deberme a mí es mejor matarte. Cuentas claras conserva amistades. Necesito to' mis chavos alante, en negocios no confío en nadie. Necesito to' mis chavos alante. Necesito to' mis chavos alante. Tu viajas sin darme detalles, llamas con el cuadre. En Boston los tengo más caros, barato en Miami. La hierba la tengo por fin, caperco también male. Me dicen happy man, porque soy quien enciende el bares. Si salgo de mi casa, ¿por qué tienes que pagarme? No quiero oír la historia de por qué hay que fiarte. No, no, tú no crees ni en tu madre. No, no, evita y paga alante. Yo necesito to' mis chavos alante. Si te coges no vas a pagarme, pa' deberme a mí es mejor matarte. Fueltas claras conserva amistades. Yo necesito to' mis chavos alante. Si te coges no vas a pagarme, pa' deberme a mí es mejor matarte. Fueltas claras conserva amistades. Necesito to' mis chavos alante. Necesito to' mis chavos alante. En negocios no confío en nadie. Necesito to' mis chavos alante. Necesito to' mis chavos alante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!